Manuel Cárdenas Fonseca, tiene el uso de la tribuna. Con el permiso de la presidencia. Compañeros, he votado en contra de que se incluyan estas modificaciones, porque pareciera ser que alguien quiere seguir en el gatopardismo, y no nada más eso, quiere ampliar el plazo de algo que ya está establecido. En el caso de un servidor, ha seguido paso a paso lo que actualmente se señala. Cuando la comisión de dictamen no funda ni motiva la ampliación del plazo para dictaminar, yo hago un comunicado a la mesa directiva. Y cuando la mesa directiva procede en consecuencia y la comisión no procede en los términos de lo que ya tenemos, genero el siguiente ocurso. Y cuando ni así la mesa directiva, habiendo caído en incumplimiento las comisiones de dictamen, decide en lo que ya está establecido nombrar otras comisiones para que dictaminen, lo que hay es una omisión, lo que hay es una negligencia y en algunos casos lo que hay es una seria irresponsabilidad. A mí me lleva menos de un año llevar paso a paso el reglamento y el proceso legislativo para tenerme que ir al tribunal. Y en las demandas que he presentado, el tribunal absurdamente ha aplicado el criterio absurdo total de que el Senado es un órgano de grupos parlamentarios conculcando mi derecho ciudadano y mi derecho como legislador y la igualdad al que seamos pares. Entonces, ahora con este año, porque no se reúnen, porque no se animan, porque quieren tener ahí nada más clientelarmente los temas que les interesan, lo que pasa es que a los compañeros que no los atienden en sus temas, como es el caso de los que no tenemos militancia partidista, pues que se apliquen. Pero esto es una farsa. Y se van y no convocan. Y cuando están aquí en periodo de sesiones, quieren sacar lo que no sacaron. En más de medio año que se fueron de vacaciones. La ley no nos da vacaciones. La ley señala que cuando esté la permanente, las comisiones deberán de seguir sesionando. Las dos iniciativas ciudadanas, y nuevamente mi reconocimiento a los sinaloenses, porque la primera de este país provino de sinaloenses respecto de la revocación de mandato y la segunda vuelta, las tuvimos que atender porque concurrieron esos ciudadanos al poder judicial. Y en la primera de ellas establecieron un tornillo jurídico y la tienen entrampada en comisiones. Entonces, dignifiquemos el Senado. ¿Cómo con estas modificaciones más simulación? Anímense a decirle que no a la segunda vuelta y a la revocación de mandato. Ah, pero no viniera de organismos de la sociedad, entre comillas, o de sindicatos como Coparmex. Ah, porque esa inmediatamente la atendemos. La tercera iniciativa ciudadana que se ha presentado también provino de sinaloenses. Y hubo que recurrir al poder judicial para que nos obligara a dictaminar y a someter a consideración del pleno. ¿Qué es esta farsa, pues? Ahora no puedo esperar a seguir combatiendo el proceso legislativo hasta que pase un año. Ya está establecido que si las comisiones no dictaminan, la mesa directiva está obligada a presentarla en sus términos. Ocupémonos de seguir el proceso legislativo o dejen de ser negligentes y clientelares en las comisiones y sesionemos todo el año y no nada más cuando hay periodo ordinario en el que le centra la incontinencia legislativa y salen cosas tan absurdas, leyes tan imperfectas y contradictorias. Entonces, ¿cuál es la necesidad? En serio, dignifiquemos nuestro trabajo. Hagámoslo más ágil. Ahí está el procedimiento ya en el reglamento. Ahora lo que va a pasar es que quien quiera ejercer su derecho, sea iniciativa ciudadana, un legislador, pues para empezar va a tener que pasar un año. Y alguien podrá decir, es que hay unas que tienen tres años, es que hay otras que tienen cinco. Esa es la razón por la que yo voy en contra de esto. Porque he seguido el proceso legislativo en todas y cada una de ellas y cuando este no se ha cumplido, he recurrido al Poder Judicial y ahorita tengo un amparo que está por resolverse. ¿Qué queremos hacer? ¿Nuestro trabajo más cómodo? ¿Al gusto de quién? Pongámonos a trabajar. Esa es mi humilde y respetable convocatoria. Es cuanto.